Con miras a una pesca sustentable y a la preservación de una especie en peligro de extinción, la Universidad Autónoma de Baja California ha centrado un exhaustivo estudio en el pez totoaba, un animal altamente apetecido en el mercado oriental. Según los expertos, el buche de este pez está catalogado como un componente afrodisiaco y regenerativo, alcanzando un precio de entre 5.000 y 8.500 dólares el kilo. Esto genera una alta demanda de la totoaba, haciendo que la pesca ilegal de la especie prolifere, poniendo en riesgo la población silvestre de la misma y perjudicando otras especies como la vaquita marina. Debido a esto, un departamento de la Universidad Autónoma, en cabeza del profesor Conal David True, ha dedicado cerca de 20 años a proteger la totoaba y actualmente produce en cautiverio entre 50.000 y 80.000 crías al año. Tenemos que rescatar ese tremendo valor que tiene, como con un programa de suplementación que realmente ya lo tenemos andando, la nueva unidad que realmente va a poder escalar la producción de forma significativa. La nueva fase del proyecto implica que, junto con su equipo, True selecciona los ejemplares que serán trasladados a los tanques de cría, donde cada hembra es acompañada por dos machos y a través de un sistema de rotación se podrían conseguir 18 familias en tres días. De tal suerte que, desde el punto de vista genético, la población parece estar en un buen estado. Lo que nos está haciendo falta es saber de qué tamaño es la población silvestre, o sea, cuánta totoaba hay en el medio ambiente natural. Al final del proceso de cría, las totoabas son liberadas en el mar y con un método denominado captura-recaptura, se pueden analizar los resultados de la investigación. La intención final del proyecto es aprovechar las codiciadas ventajas de este pez de manera sustentable, eliminando los riesgos al medio ambiente que representa una desaforada pesca ilegal. Podría ser, posteriormente a tener estos números, un recurso que pudiera dársele un uso sustentable, en vez de que sea solamente una, pues hoy día es una pesca ilegal, una pesca ilegal que tiene otro tipo de consecuencias. El pez de totoaba fue descubierto a principios de los años 20, por parte de orientales que estaban construyendo las vías férreas en México en aquellos años. Gracias. 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 Gracias.